¿Por qué te niegas a explicarme, Gamara? Yo solo le debo explicaciones a mi doña, doctor. Mira, tú sabes que si yo quisiera sería el amo del miedo. Pero usted no ha querido. Además, eso es asunto entre usted y mi doña. Y yo solo le hago caso a ella. Eh, yo sé que tú eres uno de los hombres más leales que he conocido. Y uno de los más agaces. Por favor, ¿qué me hace, doctor? Por eso mismo quiero que razones sobre lo que pasó, Gamara. Esos desgraciados trataron de matar a tu patrona. La violaron salvajemente. Y fueron varios. Porque tú sabes que uno solo no hubiera podido con ella. Era uno solo. Nosotros le disparamos, pero se nos escapó. Usted tiene razón. Debió haber sido más de uno porque... uno solo no puede con ella. ¿Quiénes eran esos tipos? Vaya usted a saber, doctor. Maleantes, delincuentes. Bueno, ahora dime por qué se fue Bárbara de la Oda. Ella lo estaba esperando. Sí, pero ella sabía que iba a llegar de todas maneras. Ella mandó a Pernaleta que me soltara. Mira, Gamara, yo no soy ningún estúpido, aunque tú lo creas. ¿Por qué se fue? ¿Y cómo ustedes sabían para dónde se iba? ¿Por qué ella cabalga por esos lados cada vez que se enoja, doctor? Una coincidencia que la encontráramos. Una bendición de la providencia o tal vez brujería. No me vas a decir nada, ¿verdad? Dile a Josepa que me entreguen... No, todas las pertenencias que el tipo dejó aquí en el hotel. A lo mejor ahí descubrimos alguna pista para darnos con él. Tenemos que encontrarlo, atraparlo como sea. Enséñale la fotografía. ¿Qué pasó, barquero? Ese hombre. Don Lorenzo, venimos a buscarlo. Todo sigue igual. La dueña lleva tres días en coma y Santos y Marisela siguen esperando. Pues yo necesito hablar con Santos de algo que descubrí en el pueblo. Y además tiene que ver con... Bueno, con esa mujer. Llevo tres días esperando para hablar con él y no puedo. Y es algo importante. Por favor, Antonio, ve tú y dile a Santos que me urge hablar con él. Prepárate, barbarita. Porque después de que te gocemos los tres, te vamos a mandar para el infierno. ¡Pócrate! ¡No! No, 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 no. No. Bárbara, Bárbara. Bárbara, 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 ¿está bien? Bárbara, está bien, está bien, soy yo, Bárbara. Soy yo, cálmate, cálmate. No. Santos, vete. Vete, no quiero que me veas. Estoy sucia. Estoy sucia. Está aquí, está aquí, por favor, bañame. Estoy sucia. Me lo hicieron otra vez. No. Bárbara, estoy aquí. Nada malo te va a pasar. ¿Estás aquí todavía, Santos Luzardo? ¿Qué esperas para irte? ¿Cómo haces siempre? No, no me voy. Me quedo hasta que te pongas bien. Vete. Es inútil. Nunca voy a estar bien. Mira. Es que si soy ese monstruo del que tanto hablas. Mírame bien, Santos. Ahora ya están parejos. Ese maldito me desgarra el otro seno. Esta mutilada es la mujer que quieres para ti. Te gusto como antes. Ahora vas a volver a acariciarlos como antes. Volverás a bañarte conmigo en la puza. Bárbara, por favor, no te martirices más. Y deja de preocuparte por eso. No me importan tus cicatrices. Me importas tú. Todos lo saben, ¿verdad? Todos saben lo que me pasó. El pueblo entero debe estar gozando. Claro. Por fin derrotaron a la maldita. A la desgraciada de Bárbara Guaymara. Por fin la humillaron. Todos se burlarán de mí. Quiero morirme. Quiero morirme, Santos. Quiero desaparecer. Mátame. Mátame, Santos, por lo que más quieras. Busca una pistola y dame un tiro. Revientame el corazón. Porque yo ya estoy muerta. Cuando la doña vea el collar que yo le estoy haciendo, se va a mejorar. Se va a poner bonita otra vez. Doña, si usted se muere, ¿yo qué voy a hacer? ¿Para dónde me voy a ir? Que estuviste en vela toda la noche. ¡Mis ojos! ¡Regresaron! ¡Mis niños! ¡Silencio! ¡Que Marisela se quedó dormida! Es que tengo que darles una noticia muy importante, Eustaquia. Pues tienes que dejarlo para después. Porque ella estuvo despierta toda la noche cuidando a su madre. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Que tienes esa cara de contentura? Que la doña no se va a morir, Eustaquia. Regresaron los refugiones. La doña se va a poner bien. Dios te oiga. ¿Quién lo sabe? Bárbara, ¿cómo puede preocuparte eso ahora? Me importa. Lo saben. ¿Quién sabe que me violaron? No lo sé. Me importa en estos momentos. Me importa. Me importa mucho. Yo soy doña Bárbara. ¿Entiendes? La gente me teme. He luchado toda mi vida para ganarme ese temor. ¿Y saben que cualquier maldito bastardo puede conmigo? Nunca más me respetarán. Volverán a hacerlo una y otra. Y otra vez. Bárbara, no lo harán. No lo harán. No lo volverán a hacer. Ya lo verás. Yo estaré ahí para impedirlo. Yo he pasado tres días en esta habitación rezando por ti. Le recé para que te salvaras. Porque de todo mi dolor por verte aguantar, saqué una sola cosa. Saqué eso. Que te amo. Sí. Te amo más allá de toda lógica y de toda comprensión. A pesar de todo lo malo que ha pasado entre nosotros. Y lloré. Lloré porque te estaba perdiendo. Porque no imaginaba mi vida sin ti. Aunque lo que hayamos vivido sea un infierno. A pesar de todo eso, yo pedí un milagro para ti. Y aquí estás.